Una interesante pieza de tecnología hecha bicicleta, la Cycletron, que imita a las Light Cycle, dejando que la emoción de ver su diseño tan bien cuidado atraiga sobre todo en las luces LED, que para más que ser simple decorado, ayudarán con la visualización de la bicicleta en entornos de poca luz. Sus ruedas no responden al diseño tradicional de una bicicleta normal, puesto que ésta carece de llantas y radios, puesto que han sido reemplazadas por polímero sólido, por lo que se prescindirá de la necesidad de estar atendiendo a las llantas. Estas tendrán una vida útil de varios miles de kilómetros. Las ruedas de la Cycletron están pensadas también para ayudar a llevar paquetes, los cuales pueden ser montados en unas cestas que se acoplan a estas. También, su marco está hecho en base de fibra de carbono de grado militar, lo que ayuda en que tengan un peso de apenas unos 11.6 kilogramos, además de que todos los componentes, como el engranaje, la caja de cambios, la batería, que da energía a los LEDs de las ruedas y láseres, los frenos y el cablado, se encuentran dentro del marco de la bicicleta. Sus láseres cumplirán con la función de dejar un trazo de luz que se proyecta sobre el suelo para señalizar el carril por el que se encuentra la bicicleta. Su caja de cambios es de 12 marchas en su versión de entrada y donde una versión de mayor gama integra la caja en un formato electrónico. Para completar las características de la Cycletron, se quedarían insuficientes si no la pudiéramos conectar a nuestro smartphone, el cual, por medio de una conexión por Bluetooth, podrá ser así. Gracias a sus sensores, podremos estar al tanto de nuestros recorridos, al tener presentes detalles como velocidad promedio, marca de distancia recorrida y ruta trazada por GPS. Las preórdenes ya están abiertas en una fecha estimada de entrega para agosto 2017 al precio de $1,100. La popular red social Instagram permite ahora que los usuarios compartan transmisiones totalmente en vivo desde el Instagram Stories. Este nuevo e interesante recurso ofrecerá a las personas una mayor interactividad y mucha más conexión entre los usuarios de la red social en tiempo real. Para utilizar esta nueva opción, no solo basta con abrir Instagram Stories y luego presionar el botón llamado Live o Vivo, que se encuentra justo al lado de la opción llamada Normal y Boomerang. Aquellos usuarios que se encuentren transmitiendo al instante aparecerán con la palabra en vivo en su foto de perfil. Así de esta manera, será mucho más fácil identificar quiénes están y quiénes no están transmitiendo en determinado momento y aparecerán en la misma barra Historias en la parte superior de la app. También será posible enviar comentarios durante la transmisión. Una vez finalizada la respectiva transmisión, el video en streaming desaparece, lo cual quiere decir que no quedará almacenado como tal en la red social, como si pase en el caso de Facebook, en donde el contenido grabado por los usuarios si queda guardado en sus servidores. Esta nueva función de video en vivo se encontrará disponible de manera progresiva para todos los dispositivos en todo el mundo entero en el transcurso de las próximas semanas.